¿Cuál será la pista? Y se nota, no sirve de nada que te comes esta derrota Hoy vengo a pleno y esto es así, miedo es lo que tuvieron mucho por ahí Pero alguna vez dijiste que lo tuve y tuve el cagazo Hoy se viene ese rechazo, por eso vengo y morirás de hambre No de hambre, de comer, de hambre cerebral Porque la sangre es lo que te falta para poder ganarme a mí en este instrumental Todo lo que te cuesta, sale la respuesta Después de que borrás pie vas a ver que te cuesta Arranque bien relajado, más o más o menos Eso es lo que haces vos, todo el día pleno Por eso quedan muy pocos segundos Tata a.k.a. el mejor del mundo ¡Tiempo! ¿Dice? ¡Tiempo! Está la gente, ahí no está la gente hermano ¡Ah! 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 Te equivocaste, tata, el deto hoy te descoce, esto no es 2012, dense cuenta que mi free no se traba, hoy no te festeja las rimas el baba, dense cuenta con el freestyle le cabió, tampoco está de jurado el PMO, cuando el deto te agarra la cabeza da paliza, este año Mustafán organiza, en esto lo dejo partido, hoy no te ponen los beat por tu pedido, dense cuenta que en esto yo me esfuerzo, en ese año el tipo con DJ Fanu, yo estaba en el almuerzo, lo hago bien y yo tengo memoria, este año me toca a mi la victoria, dense cuenta que en esto lo partí, para que fue España, para grabar un CD, dense cuenta que el deto acá le pega, fueron muchos en sí, el mejor que rapeó fue el Omega, que viajó de los beatmakers, no, 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 date cuenta que nadie lo escuchó. Tiempo, visuales, DJ, tiempo. ¡Arriba! ¡Arriba! Ah, en esto lo dejo perplejo, es un limón exprimido por el viejo, dense cuenta que a este puto le cabió, hablan de sangre y la sangre el viejo te la sacó, dense cuenta que les traigo la alegría y volvió después de los años sin energía, lo hago bien, yo vengo de zona sur, esta puta trabaja para Edesur. Lo hago bien, en esto este roba, tanto de energía, hablabas del eslogan, lo hago bien y son solo carcajadas, a vos te sacudo hasta con pelea de almohadas, dense cuenta que el deto no se entera, vos sos un gil, te gustan las quinceañeras, cuando arranca el freestyle yo siempre lo plancho, a la parrilla voy a poner a este chancho. Dense cuenta que yo lo hago bien, hizo lo mismo que yo, se fue de X-Men, pero disculpen, porque en esto ya le vi, yo me parece que esa mierda ni entré, lo hago bien en esto, te dejo un reactivo, yo viajando por el mundo, vos seguí en el colectivo. Y ahora se vienen todas las respuestas, eso es lo más divertido. Empecemos por lo primero que dijo Eto. Esto es rapear y ser leal, esto es rapear y ser leal, podría estar tu mamá, tu papá, tu abuela de jurado y también tu novia en la instrumental, que aunque estén todos tus familiares, a mí me votarían igual. Hablas del viejo, del viejo, no te metas tanto en el pasado de la vida, tranquilo las palabras pueden esperar, porque una por una hermano te las voy a contestar. Por eso cuando arranco, a este pibe le voy a enseñar como se baila el tango, porque la verdad que esa sangre es fría, deja de hablar tanto de mi vida y preocúpate por la tuya, porque esa es la movida. Por eso sigo y estoy bien activo, doy alegría a cada uno en el colectivo, cuando las rimas en la calle te dejen comer, ahí vas a poder venir a hablar, joder. Hoy de esto te querés matar, todas las que me dijiste nunca fueron verdad. A la cuenta de uno, dos, tres. ¡Réplica! ¡Réplica! ¡Tiempo! ¡Arriba! Yo... Alguna vez le gané con el flow, cuando tuvimos en la competencia, pero hoy solamente voy a ganar con lo que tengo acá, son mi huevo y mi presencia. De esto nunca aprendiste a seguir un instrumental, aunque digas que tenés huevo de nuevo te puedo arruinar. Por eso huevo al gaucho, y hoy con la boleadora al piso te tiro cuando te engancho. Son con las rimas de los falladores, tómate la de acá, son mejores. Mis rimas que van evolucionando y que te pueden dar, de esto esta es la que te va a golpear. Él quería una revancha, era la primera y esta va a ser su segunda mancha. Por eso cuando lo hacemos no la rajo, va a quedar en tu legajo. Quedan diez segundos el tomate, el jugo de tomate frío. Lo que tenés en las venas, amigo mío. Por eso vengo con los huevos y decide, nos vemos en Chile. En esto es un desastre, no tiró ni un punchline. ¿Cuánto les pagaste? Lo hago bien, de esta forma lo sacudo. El tata volvió, pero más pelotudo. El de Tony Lojuna viene para acá para no clavarme una. Dense cuenta que golpeo con el swing. Tanto quilombo para llegar acá, me hubieras dejado al Codi. Y lo hago bien, en esto yo soy Atila. Él es un chimpancé, yo al lado soy un gorila. Dense cuenta que mi rima es sincera. Porque este es chamuyo, no se va a ir para afuera. En esto yo voy al mando, querés cruzar la cordillera. Anda caminando, mi rima hoy es lógica. No vas a ir a representar a Argentina, vas a ir a comprar electrónica. Porque quiere hacer un negocio. Dense cuenta que en esto lo suelto y es por ocio, perro. A ver si hay algo que vos no entendés, cortá con el chamuyo. ¡Ya te clavé como 10! ¿Jurados están listos? A la cuenta de 3... ¡Detoque! Un fuerte aplauso para Tata, fuerte aplauso. Gracias.